Hola a todos y a todas, bienvenidas a una nueva edición del ciclo Conversaciones del área de literatura del Museo Malva. Mi nombre es Malena Rey y hoy voy a entrevistar a Margarita García Roballo, pero antes de saludarla quería contarles que pueden ver en YouTube también las anteriores entrevistas que hicimos en este ciclo, que empezó en 2019 de manera presencial en la Biblioteca del Museo y que después durante la pandemia trasladamos al formato virtual. Este 2021 ya pasaron por el ciclo Federico Falco, Francisco Vittar, Guadalupe Netel, Power Paola, Martín Coan y Pedro Mairal. Así que pueden encontrar en YouTube el resto de las conversaciones. Ahora sí, hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un placer para mí, la verdad, conversar con vos. Y como siempre digo, tenemos alguna excusa para esta charla y en este caso es la publicación de tu libro más reciente que se llama El sonido de las olas, que es este volumen que tengo acá y que recoge, esta edición de Alfaguara, tres de tus novelas cortas. Quería empezar un poco hablando de eso porque, bueno, es un volumen que tiene bastante para conversar adentro, sobre todo porque son tres novelas que publicaste en distintos momentos, una en 2015, que se llama Hasta que pase un huracán, otra en 2017, Lo que no aprendí, que había tenido una edición en mal paso, y termina el volumen con una novel que se llama Educación sexual, Folletín adolescente, que escribiste en 2016. Bueno, me gusta que existe este volumen porque estaba un poco dispersa tu obra en distintas editoriales argentinas, pero también latinoamericanas, y creo que esta es una forma de, bueno, de ordenarlas, de volverlas accesibles. A su vez, noto que tienen varias cosas en común estas tres novelas. Las tres están situadas frente al mar, en distintos lugares de Latinoamérica. Sus protagonistas son mujeres jóvenes que tienen sentimientos bastante ambivalentes respecto del lugar en el que nacieron, se sienten incómodas, incompletas, no encuentran de manera natural un espacio en sus familias ni en su entorno. Y me gusta la experiencia de lectura, de meterse primero en una, después en otra, después en otra, ir saltando de novela a novela, accediendo a la intimidad de estas voces, a las inseguridades que, no sé, que tratan de ocultar, a los acercamientos y decepciones con hombres, con parejas, con amantes ocasionales, bueno, y con sus familiares, por supuesto. Perfecto. Quería preguntarte un poco eso, de tu intención de reunir estas tres, cómo te llevas con los libros que ya tienen unos años, preguntarte cómo fue el trabajo de, no sé, de relectura, si hiciste ajustes, si los retocaste, cómo fue todo eso. Bueno, primero te hago una pequeñísima corrección, solo en aras de darle crédito a la editorial que publicó originalmente hasta que pasó un huracán, que fue en el año 2012, y salió con Tamarisco, que era una editorial chiquita, preciosa, que hacía Sonia Budaz y Félix Luzone, Violeta, Borodicher, Hernán Arias. ¿Banoli? ¿Banoli estaba? Arias no, ¿Banoli? Claro. Bueno, Hernán Manoli, perdón, que lo confundí con Arias. Pero bueno, esa fue mi primera novela, básicamente, y un poco la idea de juntarlas, no fue una idea mía, sinceramente, fue la idea de mi ex-editora en Colombia, de Alfaguara, Adriana Martínez, que ella siempre estaba buscando como cosas así, era muy inquieta, digo era porque se fue, y ahora tengo otra editora, pero fue su idea, porque a ella le parecía, primero, lo que dijiste al comienzo, que me parece que es como la clave un poco de este volumen, y es que tenía sentido juntar estas tres novelas para que no estuvieran como dispersas por ahí, por un tema básicamente, digamos, de economía en todo el sentido, y también porque realmente tienen como muchos elementos en común y eso fue algo que incluso para mí fue más o menos una sorpresa, porque yo nunca escribí estas novelas pensando que podían ser leídas en conjunto, y cuando las revisé, como para ver si esto era una idea que me parecía que era razonable o no, me di cuenta de que tenía mucho que ver entre sí, básicamente por el impulso vital de estas narradoras, si se quiere, que las tres habitan ciudades, o podría adivinarse que es una sola ciudad, pero también podrían ser periféricas frente al mar, en donde la presencia del mar y la condición de estar, digamos, como por fuera en la costa, que es como el borde de un país, en el caso de Colombia es todavía mucho más fuerte esa imagen, porque todo pasa por el centro, o sea, todo no llega a la costa, por los barcos, desde afuera, pero en realidad todo se decide y todo pasa en el centro, entonces habitar esas ciudades ya de por sí es una condición, digamos, particular, no es lo mismo crecer en una ciudad costera de la costa caribe colombiana, digamos, que crecer entre las montañas y la capital. Entonces creo que al leerlas, al releerlas, me di cuenta que definitivamente compartía muchas cosas, compartía muchos elementos, digamos, también, digamos, como de caracterización, aunque son personajes completamente distintos, creo que, bueno, que decidí finalmente que era una buena decisión, por parte, una decisión editorial, pero que en mi caso estaba bien tomada. Y bueno, sí, la verdad es que cuando la releí, encontré, imagínate, o sea, la primera, hasta que pasó un huracán, salió en el 2012, pero estaba escrita, viste que uno escribe los libros y después salen un año después, o sea, cuando a los libros le pasan los años por encima, pasa un poco, yo siempre digo esto, cada vez que me lo preguntan, pero es que me parece muy acertada la imagen de que publicar un libro se siente como salir con un exnovio, de que empiezas como a, no sé, ya pasaste por ahí, ya hablaste todo lo que tenías que hablar, es como una etapa superada, pero bueno, hay como cierto vínculo cariñoso, en el mejor de los casos, o a veces directamente no quieres saber nada de ese libro, entonces me pasó un poco todo con estas tres novelas, al releerlas, pero sí sentí que tenía que dejarlas un poco como lo que habían sido, o sea, como que modificarlas en este punto no tenía sentido, y lo que sí hice fue hacer como una corrección estilística, había infinidad de errores en las ediciones originales, hice sobre todo como una corrección estilística, pero estructuralmente, y en términos, digamos, de sentido, no cambiaron absolutamente nada. Qué bueno, qué bueno volver, ¿no? Como con el lápiz a revisar esas cosas con otra mirada, muchos años después, y pensaba también que estas novelas las escribiste lejos de Colombia, ¿no? Porque justamente están situadas ahí, pero vos desde 2004 vivís en Argentina, y a su vez no transcurre, ninguna de las tres transcurre en Argentina, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver esa distancia para poder darle voz y darle carne a una serie de conflictos políticos, sociales y económicos que aparecen en las novelas de manera bastante contundente? Sí. Bueno, yo en realidad, todo lo que he escrito en, por lo menos en ficción, o esta cosa medio híbrida que resultan ser mis libros, todo lo hice por fuera de Colombia. Yo me fui bastante joven, y había escrito algunas cosas allá más, más de tipo crónica, periodística, para revistas, que en ese momento estaban como muy en boga con este género de periodismo narrativo. Pero cuando yo decidí que quería escribir, digamos, ficción, libros, novelas, cuentos, eso fue acá en Argentina cuando me mudé, entonces, la verdad es que todo está escrito con esa misma distancia. En mi caso, yo no sé si puedo generalizar al decir esto, pero en mi caso yo siento que la distancia ha sido un regalo, ha sido como súper beneficiosa, porque yo siento que me ha permitido como clarificar un poco mis sujetos de escritura, mis objetos de escritura también, tanto a nivel, digamos, como físico, territorial, como también afectivo, o sea, como tomar distancia del objeto narrado te permite que puedas, ya es como una cuestión física, que pueda ganar perspectiva, identificar los márgenes, los contornos, decir, bueno, lo que estoy señalando en realidad es esto y no esto que le está muy cerca y cuando uno está frente a las cosas la ve como mucho más distorsionada que cuando está lejos. Entonces, creo que uno gana eso, gana perspectiva, gana claridad y gana también un poco de seguridad porque te das cuenta no estando ahí tan inmiscuido que realmente lo que quieres poner foco es en una cosa y no en todas o no sé, o no en varias. A mí me sirvió la distancia como para clarificar un poco y distinguir, ¿no? ¿Qué era eso que tanto me pedía ser escrito? así que que en los tres casos fue igual, en los tres casos además en la última novela corta que hay ahí que es más bien como un cuento largo, no sé ni qué es eso porque en realidad es un material muy raro en cuanto a su origen, digamos, en cuanto a su génesis, es una, estoy hablando de esta novela que se llama Educación Sexual, folletín adolescente está subtitulada porque fue un folletín, yo la escribía para una publicación en Brasil que solía colaborar mucho que se llama la revista Piauí y ellos me la encargaron, me dijeron ¿qué tal si haces algo por entregas? Un folletín es este género medio, bueno, del siglo XIX que iban entregando capítulo a capítulo y se iba completando la novela en la medida que iban saliendo ediciones de la revista y así fue, tal cual. Entonces digamos que no sé bien qué resultó de eso, yo digo que es una novela corta pero también puede ser perfectamente un cuento largo y más allá del nombre que un poco da lo mismo lo que me pasó con ese material también es que yo no solamente tenía una distancia geográfica con lo que contaba sino temporal, había pasado mucho tiempo desde que yo digamos terminé mi colegio esta novelita está basada de manera bastante drástica en el colegio en el que yo estudié y entonces tenía esa distancia y además creo que otra cosa que operaba ahí a lo mejor inconscientemente y no tanto es que este material yo nunca pensé que fuera publicado que fuera a ser publicado en castellano yo esto lo escribí pero una revista de Brasil nunca pensé que al momento de estarle escribiendo tendría que enfrentarme con la lectura de por ejemplo mis compañeras de colegio cosa que bueno sucedió después cuando sale esta edición con el sonido de las olas así que bueno la distancia en muchos aspectos en mi caso opera para bien digamos me hace sacarle carga a eso de lo que escribo y pensar mucho más en el material en sí mismo que en todo lo que rodea las condiciones de producción de la escritura qué bueno y pensaba que educación sexual es justamente más allá de su título que hace un poco pie en la formación de un grupo de adolescentes que van a un colegio súper rígido y su educación sexual es una educación mediada por la religión que restringe mucho y que sigue o sea restringió durante muchas generaciones a las mujeres en cuanto al deseo al goce a la experimentación de la libertad de sus cuerpos y está muy presente ese contraste entre la bajada de línea de las escuelas religiosas y la transgresión propia de la adolescencia de este grupo de chicas y es interesante pensarlo en relación a estas tres mujeres protagonistas de estas tres novelas respecto de sus educaciones sentimentales en algún punto porque hasta que pase un huracán está protagonizada por una mujer joven que está queriendo salir de su entorno y se convierte en azafata y empieza a relacionarse con hombres o algún hombre de Miami pero lo que no aprendí la protagonista es una niña de 11 años que tiene que nada que trata de entender a su propia familia básicamente y que este personaje de Catalina ella es súper intrépida aventurera lanzada pero a la vez se siente como no sé como sentía cuando la leía que la soledad a ella le daba mucha libertad mientras que la familia la condicionaba la encorsetaba y todo el tiempo estaba en ella como ese ir y venir entre la demanda familiar y el rol de su padre en la familia y las escapadas que hace para iniciarse en lo que a ella le interesaba los punks los hippies las casas abandonadas hay una serie de tramas y subtramas ahí en el libro que están muy buenas pero es muy interesante lo que no aprendí que es la más larga de estas tres novelas voy a dirigir hacia ahí mi pregunta que tiene la segunda parte de esa novela hay como un corte y pasa como a narrarse desde la adultez como desde con cierta distancia tomando cierta distancia de esa infancia de esos recuerdos y en particular la narración se pregunta un poco cómo es posible reconstruir nuestras historias familiares o sea quién le le pertenecen esos recuerdos como si hubiera tantas versiones como como integrantes de cada familia y qué importante es la escritura a la hora de asentar esas versiones y quería preguntarte un poco eso ¿cómo se iban dosificando en estas novelas que algo vos ya estuviste diciendo recién algunos recuerdos personales y vivencias tuyas con características puramente ficcionales que les vas otorgando a estos personajes cómo se va creando esa cercanía y a la vez esa distancia de decir estos son personajes o esta es mi vida sí bueno es un poco como toda la la pregunta que rodea la literatura contemporánea en realidad no contemporánea en la literatura desde que existe el lenguaje ¿no? cómo cómo se produce esa esa especie de tragresión entre las cosas que uno usa de la realidad y hasta qué punto eso hasta qué punto la vida genera qué parte del arte y viceversa es un poco una pregunta que para mí se muerde a sí misma la cola nos pasamos un poco hablando bastante de esto y me interesa como procedimiento digamos me parece que bueno justo en mi caso quizás si hay alguna algún registro literario algún registro de escritura o algún tipo de no me gusta hablar mucho de géneros o tradiciones porque creo que son como palabras con una carga muy pesada mientras que registro es algo un poco más leve y que estoy dispuesta a cargármelo en la mochila si te digo me inserto en esta tradición ya es como que siento que trastabillo pero si el registro de escritura que digamos usa como procedimiento la experiencia usar la experiencia o la vivencia de un autor para hacer algo con eso para convertirlo en una pieza literaria a ver hay como uno pasa por varias instancias pero para resumirlo un poco yo creo que primero lo que decíamos antes es esencial que si uno decide tomar digamos parte de su experiencia para hacer con eso literatura lo primero es que tiene que producirse un distanciamiento obligatorio uno puede partir de la experiencia distanciarse de ella hay un crítico belga-americano que a mí me gusta que habla bastante de este tema que se llama Paul De Man y que dice que que un autor debe descontaminarse o sea un autor que elige basar su escritura en la experiencia debe descontaminarse de su experiencia o sea es perfectamente legítimo que la abuses pero luego tienes que tomar distancia y un poco desintoxicarte de ella para poder elegir realmente qué de todo eso te sirve y qué de todo eso puedes perfectamente desechar y me interesa ese procedimiento porque parte digamos de me estoy yendo un poco por las ramas pero ya voy a encauzar parte de lo que a mí me interesa de este registro tiene que ver con como con esa ambición medio grandilocuente si se quiere de de una primera persona en singular del yo que aspira a ser una primera persona en plural o sea el yo que quiere ser nosotros a toda costa o sea yo no quiero contarte esta novela o esta historia estrictamente porque me pasó a mí yo quiero contártela porque también te pasó a ti y no te pasó en un sentido fáctico digamos pero te pasó porque en la medida que lees experimentas puedes experimentar lo que te estoy contando ¿no? puedes vivenciarlo puedes sentirlo puedes sentir cierta conmoción y que para mí eso es la lectura y eso es la literatura y esa es la máxima aspiración a la que digamos a la que un autor no sé podría llegar ¿no? ¿cómo como 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 abrazar al lector y traerlo digamos a su propio terreno de de experiencias en el caso de lo que no aprendí específicamente yo diría que que fue una de de las de las de las cosas que he escrito como de manera más consciente si se quiere y no por eso digo que me parezca mejor o peor más bien más bien no ni siquiera me parece digamos no es la que más me gusta de las tres pero pero sí siento y puedo identificar y reconocer que ahí hubo bastante conciencia yo el momento en que decidí escribir esa novela lo tengo claro fue cuando se murió mi papá tuve que ir a Colombia y está contado bastante fielmente si es que existe tal cosa pero se acerca bastante lo que sucedió en la segunda parte cuando yo estoy ahí digamos en la situación de mi papá no sé en un tarro de cenizas y todos hablando de quién fue esa persona de cómo fue nuestra familia de una historia común en la que de repente yo como miembro de esa familia que encima ya me había ido hace algunos años me sentí como repentinamente excluida porque mis recuerdos no eran los mismos de los de mis hermanos los de mis madres como la versión instalada la sentía completamente ajena a mí entonces digamos el impulso fue cómo puedo recuperar yo o cómo puedo reconstruir yo una versión que me sea mucho más cercana que me sea menos digamos difícil de asimilar como propia y bueno mi respuesta lógicamente fue la escritura porque es un poco lo que hago también la escritura me permite a mí me me causa gracia cuando la gente dice que que este tipo de escritura o la escritura basada en experiencia intenta calcar la vida o copiar la vida o algo por el estilo y yo siento que es todo lo contrario yo creo que intenta subvertir la vida subvertir las versiones que están instaladas las versiones que se dan como ciertas y entonces digamos uno tiene la posibilidad de construir una versión alternativa que por supuesto no es la última palabra y que tampoco se instala como verdad pero es aquella con la que sientes que puedes transitar y que y que no y tampoco imponérsela al resto entonces sí creo que en lo que no aprendí hay como una elección del procedimiento bastante consciente y de hecho creo que toda la primera parte que surgió después de la segunda tener claro la segunda es la excusa que necesitaba para hablar de lo segundo yo creo que lo que realmente me interesaba decir en esa novela está en la segunda parte y la primera parte es un poco el ejercicio práctico lo que necesitaba para demostrar que lo que estoy diciendo es que la la memoria o la construcción de la memoria es muy similar a la construcción de la ficción los procedimientos son similares incluso los vicios son similares y nos y nos terminamos quedando con aquella versión que eso que nos resulte más cómoda está bueno eso que decís porque también debe permitir al escribirlo depositarlo en un lugar que exista por fuera de vos como ese conflicto con la memoria familiar también al escribirlo y narrarlo encuentra otro lugar para seguir viviendo como libro y que otras lectoras y lectores se acerquen a ello pero ya no te pertenezca con el mismo peso digamos absolutamente Sí, sí yo creo que parte de lo que uno hace con la escritura con más y menos conciencia no creo que sea el objetivo último de un escritor pero sí sucede de manera como espontánea que cuando uno pone las cosas en otro lugar y siente que ya no son tuyas porque están ahí afuera y hacen su camino y hay gente que lo lee de una manera y otra gente que sencillamente no ve lo mismo que tú quisiste que viera es como que ya es algo que no te afecta directamente que lo pusiste en el lugar en el que tenía que estar para que tuviera vida propia y lo usaran a mí también me interesa mucho esto de o sea describir perfectamente insisto con este crítico que te decía me gusta esa definición de que es legítimo usar la experiencia pero de nada te sirve si esa experiencia se queda básicamente se queda en individual yo te cuento una anécdota que es individual y se queda en mi vivencia y en mi nada eso en mi individualidad y no trasciende a algo colectivo a lo que es representativo de la esfera en la que existimos todos entonces como que mucha función no le veo o sea como que para qué lo hago no tengo muchas respuestas mientras que mientras que si eso de alguna manera trasciende mi individualidad es estar en un lugar en el que puede ser usado por otros entonces ahí sí me parece que tiene cierto sentido hacerlo claro tiene otro valor y me quedé pensando porque dijiste que no era lo que no aprendí no era tu preferida de las tres ¿cuál es tu preferida? no hace falta que digas por qué sino que es no sé si mi preferida pero cuando las releí claramente viste cuando uno dice como que bueno acá todavía me reconozco un poco así sea en términos de voz eso que uno escucha cuando lee y escucha la voz de un narrador creo que en ese sentido es hasta que pasa un huracán bueno y tiene que ver quizá con que es la primera como con a lo mejor es algo medio de melancolía esa primera búsqueda de una voz que vaya a saber si persiste o no pero que en ese momento me pareció que había encontrado algo en términos de voz decir bueno esta es mi voz esto más allá de lo que cuente así es como quiero contarlo no y sigue siendo súper potente como lectura la verdad aunque le hayan pasado los años y hayas escrito un montón de otras cosas sigue siendo bastante impactante la lectura y la voz y la protagonista hay algo fuerte ahí que encontraste quería pasar también a hablar de tus cuentos porque tenés dos libros de cuentos el primero se llama hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza en el que digamos se van enhebrando distintos relatos unitarios pero que tienen en común el ser protagonizados todos por nueve mujeres en situaciones que tienen apariencia banales pero cada vez empieza a ahondar un poco más en sus psicologías más complejas de lo que parecen y también quería preguntarte por tu libro Cosas Peores de 2014 que se alzó con el premio Casa de las Américas que es un alardón bastante determinante para la ficción latinoamericana que suele abrir muchas puertas para que te lean en otros países también y es bastante fuerte este libro también porque son relatos compactos con pocos personajes de escenas por momentos bastante asfixiantes en donde vos vas narrando como una sensación de que no pasa nada pero en el fondo pasa de todo y todas esas cosas que pasan son bastante densas reflejan en algún punto los puntos más complejos de ciertas familias y creo que hay algo en sus personajes de como que sabrían cómo estar mejor pero no pueden ¿no? como que tienen la sensación de entender hacia dónde iría su estar mejor pero están como en un estado de desolación de decepción y de imposibilidad que los termina definiendo mejor que esa aspiración y lo pensaba también en los títulos de los cuentos que son bastante fuertes uno se llama algo mejor que yo lo que nunca fuimos ¿no? como lo que podríamos haber sido pero nunca fuimos cosas peores ¿no? como que hay cosas mejores y cosas peores otro que se llama cómo ser un paria o sea también sabría cómo no ser un paria pero se escribe sobre cómo ser un paria y me impresionó bastante ese matiz y da la impresión de que sos muy observadora como de estos detalles tan determinantes que hacen a las vidas como una mirada muy sagaz en las narraciones en la construcción de estas escenas agobiantes y estos personajes quería preguntarte un poco eso cómo trabajas los cuentos de aliento más breve si se te fueron apareciendo estos personajes si parten de anotaciones de experiencias si te cuesta escribirlos o te salen más fácil que las novelas ¿qué pasa ahí en estos relatos? a ver o sea depende un poco de cada libro cada proyecto tiene como cada día trae su propio fan pero cada libro trae su propio fan también yo aquí sí como totalmente sincera mi primer libro es un libro en el que no entiendo o sea no me reconozco en lo más mínimo es el libro de los cuentos estos los nueve cuentos que mencionaste a lo mejor hay algunas cosas como de observación como dices en los que digo bueno sí pero te lo juro que a veces cuando me hablan de ese libro por supuesto que no lo releo sería incapaz de releer un libro porque me daría como un poco de pánico escénico pero cuando me hablan de ese libro te lo juro que siento a veces que lo escribió otra persona o sea me hablan de personajes y digo no sé es un libro con el que tengo una relación muy extraña como de desconocimiento como si hubiera pasado en otra vida y a otra persona con cosas peores en cambio más allá de que de hecho bueno ahora lo van a reeditar y me mandan como el manuscrito que tiene la editorial y lo empiezo a leer y está plagado de cosas que ya no escribiría y que me parece que las corregiría y todo pero digamos hay algo en esas historias que me sigue pareciendo como vinculante que me sigo viendo en esas observaciones y en esos personajes y en sus tránsitos y yo creo que ahí fue en la escritura de estos cuentos que la verdad que tardé muchos años porque no era que no es como que que los escribí para para que fueran hermanitos no fue como que dije bueno voy a escribir ahora nueve cuentos sobre tal que sí fue el caso el primero sino que fueron como apareciendo y yo creo ahí digamos ahí me vuelvo como un poco no sé si mística o romántica pero yo sí creo que hay momentos en que uno tiene como unas fijaciones muy claras y más allá de la propia conciencia yo en ese momento cuando escribía las historias de cosas peores en esos años tenía como un rollo un tema con más que con la insatisfacción que también está muy clara en esas historias como con la falta de control con esas cosas digamos en la vida que uno de repente te siente que puede ni siquiera te cuestiona si puedes controlar o no simplemente las haces las controlas y hay algo determinante que te grita en la cara que no tienes el control y que no puedes controlarlo y que por más que digamos que tengas la intención y que tengas las herramientas a veces los recursos para empeñarte en seguir controlando no puede se te salen de las manos y entonces por eso quizá hay tantos cuentos sobre por ejemplo sobre la enfermedad o sobre como incomprensión casi como endémica que no tiene solución entre parejas como es el caso del último cuento que uno o sea al final de ese cuento yo recuerdo alguna vez que lo leí en un lugar alguien me decía pero ¿por qué no se entendían? o sea como bueno no no se entendían es como uno puede ni siquiera explicar por qué pero bueno entonces hay una serie de situaciones en esos cuentos que yo creo que obedecen a algo en lo que yo tenía el foco puesto en ese momento y que ni siquiera lo puedo formular en términos racionales era como que claramente me llamaban esas vidas de esos personajes que creían tener el control o que sospechaban que podían tener el control sobre ciertas situaciones y al final la experiencia les decía de modo bastante brutal que no que no lo tenían por eso hablo digamos el mejor ejemplo quizás es el de la enfermedad porque porque ¿quién no siente que puede tener control sobre su cuerpo? y de repente hay algo más allá de tu voluntad que te demuestra que estás muy equivocada que no puedes tener el control sobre tu cuerpo sobre lo que te pasa bueno la escena de cómo ser un paria en que ella está es una mujer recuperándose de un cáncer se supone que ya está del otro lado pero está en un proceso de recuperación y hay una escena en esta fiesta que ocurre en la casa de la vecina en que hay como una escena sexual que ya tampoco fue digamos que se puso en ese lugar o sea no fue como que ella dijo bueno me pasó sin que yo tampoco hay ninguna condena específica de su parte por decir bueno esto no tenía que pasarme pero la ves claramente en una situación de falta de control absoluta y creo que hay pocas como situaciones más elocuentes que una relación sexual en la que se pone en evidencia que no se tiene el control entonces bueno está eso están las enfermedades están las parejas que de ninguna manera pueden comprenderse y terminan haciéndose mucho daño así que yo creo que ese libro más allá de que es un libro que tiene muchos años y que insisto a lo mejor ahora que he estado viendo algunos cuentos digo bueno corregiría esto y aquello siento que obedece a un momento que lo tengo como muy a ver no quiero alargarme demasiado pero hay algo que me parece como fundamental de hecho cuando hago talleres y la gente me pregunta pero es que no sé de qué escribir no sé a mí primero no entiendo como alguien que quiere escribir no sabe de qué escribir porque creo que uno escribe porque necesita escribir de algo no es como que uno anda cazando temas para ver cómo le sale entonces cuando pienso en cosas peores pienso que era algo que yo necesitaba escribir en ese momento que por ahí ahora si me pongo a escribir unos cuentos no tiene nada que ver con eso pero ese tema estaba tan presente en mi digamos foco de preocupaciones de aquel entonces que no podía sino escribir cosas peores entonces bueno por eso lo siento como que sí como cuando ves una foto y dices no me volvería a poner ese vestido pero qué bien me quedaba en ese momento o sea era el vestido que tenía que usar para esa fiesta bueno me pasa eso con ese libro muy buena la comparación bueno y quería pasar a tu a tu última novela también que sí salió por Alfaguara se llama Tiempo Muerto fue publicada en 2017 y podría creo incluirse dentro de un subgénero que son las las novelas de separación o de desintegración de una pareja que las hay las hay es muy dura esta novela la verdad yo dije ay bueno es breve a ver la leo una tarde y tiene también una atmósfera bastante asfixiante porque básicamente es sobre una pareja que lleva muchos años junta y que ya no se comunica no se entiende y es sobre la distancia infranqueable que ataca a dos personas y que se vuelve de alguna forma irreconciliable me parece que es muy impresionante como vos vas construyendo a ella y a él que aparte tienen hijos mellizos que les demandan mucha atención y por determinadas circunstancias ellos se alejan durante un tiempo ¿cómo disimulan? o sea me parece que es muy impactante el darse cuenta de que estos personajes son simuladores están están disimulando en vez de sincerarse digamos cierto cierto estado de la situación como que en vez de enfrentarse con lo que lo que deberían decirse o gritarse o con una pelea digamos ¿no? como esa como hay muchas instancias de crueldad asociadas a esa incomunicación al final me parece que es un tema muy difícil de abordar de abordar así como vos lo hacés y también de soportar para los que sean o que hayan pasado por situaciones similares y es muy fuerte leer todas las que una vez nos separamos creo que nos reconocimos en alguna de los de los matices de estos personajes ¿en qué te basaste para escribirlo? ¿cómo ubicaste ese tedio? porque es muy exacto y como muy realista ¿no? a la vez sí bueno yo siempre uso cosas cercanas la verdad por supuesto que he pasado por situaciones de separación en las que siento esa compresión de la que hablas pero también lo vi esto más que en mí lo vi mucho en parejas cercanas en parejas digamos de amigas que conocía y veía cómo se iba o sea era como testigo silencioso de esa desintegración y que era un poco la idea de esta novela como si el lector estuviera frente a algo que todo el mundo quiere sacudirlo y decirlo basta o sea esto no tiene arreglo ya está o sea y nada dinamitemos todo y un poco la reticencia de quienes son parte de esa pareja a dinamitar o sencillamente aceptar de un modo del modo más cariñoso que se pueda que algo ha terminado y hay que darle curso a esa separación y yo vi mucho de esto digamos en mis treintas que es un poco el momento en que te suceden todas estas cosas separaciones de amigas separaciones propias o digamos eso parejas o familias consolidadas que son muy reticentes aceptar ese hueco que hay ahí y hay algo yo recuerdo una situación estaba viendo una exposición no me acuerdo dónde y tampoco mira que útil va a ser mi comentario no me acuerdo ni el nombre de la fotógrafa ni dónde fue la exposición pero sí recuerdo que había una foto de unas personas que estaban como transitando un lugar en donde había un hueco en el medio negro profundo o sea era como una especie de abismo en medio de un parque y nadie y nadie es como que nadie parecía notarlo transitaban muy tranquilamente por ahí como como si acá al lado mío en estos momentos hubiese un dinosaurio y me pareciera lo más natural o sea no sé le paso el mate qué sé yo y me acuerdo de haber pensado a lo mejor ya tenía parte de lo que quería hacer con esta novela en mi cabeza pero pensé claro esa es la clave es cómo se puede pasar la vida uno circundando ese hueco sin sin incorporarlo a a lo que sabes hay un hueco negro hay decirse lo otro hay un hueco nos podemos caer ojo que hay un hueco negro y nadie como hacerte cuenta simular como bien dijiste al principio que ese hueco no estaba ahí ¿no? otra cosa es pararse frente al hueco y mirarlo y decidir digamos qué quieres hacer con eso si darle la espalda si lanzarte si decir bueno hay un hueco cómo hacemos para bordearlo de una manera más cautelosa recuerdo esa foto puntualmente y recuerdo que tenía mucho en la cabeza esto de las separaciones reticentes ¿no? de cómo algo así puede hacer incluso más daño que una separación abrupta también me gustaba la idea de esta novela originalmente se llamaba de otra forma se llamaba Holiday Heart que es el síndrome de cardíaco que tiene el protagonista Pablo al principio de la novela de hecho en inglés se llama así cuando fue traducida se llamó con su título original y me gustaba Holiday Heart más allá del síndrome que me parece loquísimo me parecía como un nombre bastante elocuente y es como esto el síndrome se trata de corazones perfectamente sanos digamos en sentido normal digamos tampoco el de un vegetariano pero un corazón sano no expuesto a circunstancias extremas ni a mucho alcohol ni droga ni sal ni no sé qué de repente en vacaciones en holidays por eso como que repentina me decía abruptamente empieza a consumir mucho alcohol tener conductas más extremas droga sal carne grasa saturada todo eso que te hace mal y un corazón perfectamente sano de repente explota entonces eso se llama el síndrome de Holiday Heart corazón de vacaciones y me gustaba como metáfora de alguien que ha llegado a un punto tal de hartasco que se zambulle como un loco en bueno esto se acaba de alguna manera y si esto no si esto no se acaba solo o acaba conmigo yo acabo conmigo ¿no? entonces sí tuve como muchos inputs y creo que es una novela que que la escribí en un momento digamos en términos de edad en que en que tenía como ya cierto camino recorrido y podía sentarme a hablar de algo que no me era tan ajeno o sea difícilmente yo a mis veintipico que publiqué mi primer libro podría haber hablado con digamos en el tono que tiene esta novela que reconozco que es un tono bastante como crudo incluso fatalista de la manera en que lo hice cuando la escribí y algo más que sucedió con esta novela es que bueno fue una novela que se publicó en el Reino Unido y a mí me llama mucho la atención como cuando cuando en otros idiomas los libros tienen recepciones tan distintas es una novela que en español bueno sí fue bien la leyeron no sé hubo buenas críticas no sé no fue una novela demasiado que digan uy pero que novela tan tremenda bueno en el Reino Unido fue como muy fuerte la reacción de wow pero que duro esto que y además había todo un tema que yo creo que en América Latina por estar tan habituados y tan naturalizado ciertas conductas de la clase media latinoamericana como el clasismo el racismo son personajes bastante desagradables en un punto pero nosotros estamos tan acostumbrados a ese tipo de personajes casi es un retrato de nuestra clase y en el Reino Unido fue muy como les chocó bastante pero son extremadamente racistas porque se hablan así porque se refieren así a los negros porque tal o sea y fue una batalla bastante dura de dar porque era tipo el club de lectura que entraba el club de lectura que me decía usted es racista yo tipo marrón latinoamericana en un cuarto lleno de ingleses rubios teniendo que defenderme de que bueno no es un retrato de una clase social de que sucede en fin como justificar conductas de mis personajes y fue bastante curioso eso digo nada que ver con tu pregunta pero tiene que ver con la novela y siempre me parece como bastante llamativo como en otros lugares puede ser leído un material de manera tan distinta eso no bueno y mi conclusión un poco en ese momento es que quizá en otros lugares sobre todo bueno primer mundo primero que hay como un tema de corrección así un poco ya medio insoportable pero pero además creo que que no están habituados a que personajes del tercer mundo digamos que siempre son vistos como los pobrecitos del paseo los que limpian baños los que tienen trabajos nada completamente a ver objetables tengan conductas de digamos despreciativas frente a sus pares ¿no? les resulta un poco más digerible que el latinoamericano sea aquel que limpia baños entonces me parece que fue bastante choqueante verlos en un lugar como en el de esta pareja que tiene como una o sea lo que quiero decir me fui por las ramas pero lo que quiero decir es que tuvo una lectura como mucho más política que que argumental digamos el argumento del fin del matrimonio sí uy qué duro tal pero después la lectura política que se hizo de esta novela fue mucho más como profunda pero también mucho más dura ¿no? es como bueno ¿por qué esta gente es así? claro sí es cierto yo me me identifico más con la lectura latinoamericana no me llamó tanto la atención pero ahora que lo que lo decís sí la relación de ella con la empleada que cuida a los niños o con el otro deportista que está también en el mismo en la misma en el mismo edificio que es como un hotel una residencia también sí tiene varios niveles y para mí eso es muy interesante también ¿no? de haber sido traducida a varias lenguas y ver cómo impactan estas no sé estas historias que una encapsula en una región geográfica o con ciertos códigos y de repente cómo cómo trasciende y es tomada por otro tipo de lectores está bueno también no sé toda esa perspectiva que te da la traducción ¿no? de reencontrarte con tu propia novela con una lectura completamente diferente sí y sospechado porque yo le decía a mi editora si en Latinoamérica estuviera pegado así tendría respuestas para defenderme pero es como que es completamente insospechado lo que ocurrió sí aparte tenés que reponer un conflicto de clases que viene hace siglos para que entiendan digamos desde qué contexto estás escribiendo repartirme a Cristóbal Colón para hacer entender qué pasa claro un poco un poco forzado también que ellos hagan su trabajo que estudien un poco también ¿no? claro bueno quería hablar de quería pasar un poco al periodismo narrativo porque porque vos publicaste este libro sé que lo publicaste en otros países también pero por lo menos la edición argentina es de Marea el libro se llama Primera Persona y está dentro de una colección que se llama Ficciones Reales dirigida nada menos que por Cristian Alarcón y vos tenías ya una historia con el periodismo de hecho trabajaste en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Colombia no sé tuviste una columna en el ex diario Crítica tuviste un blog en Clarín que se llamaba Sudáquia en donde contabas historias de América Latina pero bueno me parece que la selección que hiciste en este volumen tiene más que ver con algunas colaboraciones tuyas en revistas latinoamericanas y son básicamente todos textos de nada en los cuales el hilo conductor es lo testimonial la autoficción digamos acá no vamos a decir esto es verdad esto es mentira digamos son testimonios decís yo y ese yo es digamos equiparable a Margarita García Roballo en la gran mayoría de los casos me gustó mucho mucho este libro se los recomiendo a los que están ahí no lo hayan conseguido todavía y quería que hablemos de dos de los más poderosos a mi entender que son los que tienen que ver con con tu maternidad porque de un tiempo a esta parte creo que salieron una serie de novelas y una serie de ensayos que hablan de distintas formas de la maternidad ya sin esa pátina de la idealización pero vos acá de manera muy cruda te referís en el texto Leche de 2014 a tu experiencia con la lactancia de tu primer hijo a ese estado desquiciante que es el cuerperio para las mujeres a las exigencias de la dedicación exclusiva que requiere un bebé no sé yo también fui a Fundalamp hablás de Fundalamp como de salir corriendo a la guardia donde te tienen que enseñar a dar la teta qué le pasa a las mujeres cuando necesitan ayuda en un momento en el que se sienten tan expuestas y tan frágiles y también otro texto que está en este libro que se llama Mi debilidad apuntes desordenados sobre la condición femenina que me parece muy bueno y en el que ahí vas registrando de qué manera en tu infancia en tu adolescencia fuiste dándote cuenta de que haber nacido mujer ya de por sí te exponía a cierta vulnerabilidad por ese solo hecho y ahí decís que bueno que ser mujer significa nacer con esa vulnerabilidad incorporada criticás en algún punto esa parte me gusta mucho ese feminómetro que mide como el grado de feminismo o de militancia que es bastante absurdo entre mujeres ponerlo en práctica para mí entender y a su vez criticás algo que noto que varias escrituras latinoamericanas están criticando que es esa idea de ser convocadas en ferias y en festivales a hablar de la escritura de las mujeres como si la única subjetividad de un texto escrito por una mujer sea la subjetividad femenina y esa conciencia femenina puesta por sobre el valor literario o el alcance que tengan esos textos en la literatura en general o en la narrativa en general pero bueno la verdad que estamos en un contexto en el que el feminismo está como muy presente se está colando en las agendas de digamos se está colando de manera transversal en las agendas de un montón de temas de estado de cuestiones de estado políticas sociales y económicas y pensaba un poco eso cómo te fue pegando a vos no sólo las cuestiones de tu maternidad de la escritura sino estas escenas íntimas de una ponerlas en la escritura para que la lean otras mujeres y de qué manera digamos eso se vuelve también una escena pública de cómo las mujeres tenemos nuestras escenas íntimas con nuestros hijos y estamos sintiendo la necesidad de que esas escenas se vuelvan públicas y se compartan con otras mujeres cómo estás viviendo todo esto en relación a tu escritura no a tu vida privada por supuesto no claro bueno a ver a mí me pasa un poco creo que lo dijiste o sea tendría poco que agregar a tu introducción porque la verdad que fue muy precisa y muy y muy reveladora de lo que está pasando en este momento pero que yo siento que es algo que siempre pasó de un modo un poco más pelado quizá no era tan visible quizá todas estas batallas de las mujeres e incluso el modo en que en que aparecían en la literatura cuando yo escribí este texto Leche es que la verdad que a mí me cuesta un poco contestar en términos de coyuntura porque a mí me pasa algo que parece un poco mentira parece como una pose pero es la verdad no tengo otra manera de explicarlo yo siempre tuve o sea para mí escribir es como una necesidad vuelvo a decirlo parezco nada como que me repito todo el tiempo pero es que es la verdad yo siento que cuando escribo es porque no puedo hacer otra cosa que no sea digamos eso que me está pasando eso que necesito decir el mejor lugar que encontré para ponerlo y para canalizarlo es la escritura pasó exactamente así en el caso de Leche ese texto fue escrito o sea no te miento fue escrito mientras yo intentaba darle la teta a mi hijo mayor que ya tiene siete años pasó mucho tiempo de eso pero recuerdo ese momento en que yo estaba desesperada totalmente sobrepasada por la situación como le pasa a todas las madres del mundo primerizas que son la mayoría en realidad que no le fluye todo de manera tan fácil y espontánea y yo recuerdo estar en esa situación muy sobrepasada muy estresada y ver digamos a mi pareja que me observaba así como a la distancia medio odiarlo por no estar digamos pasando lo mismo que yo y recuerdo que él me dijo ¿por qué no tomas nota de esto? Toma nota que está igual en el texto que él constantemente me dice toma nota toma nota yo en el momento pensé como o sea tipo lo mataría por decirme toma nota pero después digamos como bajándolo un poco en frío pensé claro es alguien que sabe que el lugar en el que yo digamos me curo o intento curarme es ese más allá de que por supuesto el resultado de mis textos no sea un desborde y una catarsis y una cosa ilegible porque me esfuerzo mucho porque en el proceso de corrección no sea esta cosa sin márgenes sino que tenga algún tipo de estructura y de marco que le permita a otros también usarlo un poco lo que decíamos al principio pero sí recuerdo que la idea fue él que me dijo toma nota esto te va a servir de algo después toma nota y empecé a tomar notas y empecé digamos cada vez que el bebé se dormía yo tomaba notas escribía un poquito escribía lo otro porque parte de lo que a mí me interesa una vez más ya digamos en frío no fue que lo pensé ahí mientras Vicente dormía sino que ahora digamos visto en retrospectiva y constato que parte de lo que a mí me interesa de este procedimiento no es la autobiografía en sentido estricto que supone digamos haber recorrido un tramo de la vida y estar en un lugar en el que se ha adquirido cierta iluminación para mirarse hacia atrás y contarse y decir bueno esto he sido esto he evolucionado estas son las cosas a las que he llegado digamos como llegar a alguna conclusión o certeza eso no me importa tanto eso de hecho no me interesa mucho ni como lectura pero me interesa digamos ese tipo de texto basado en la experiencia en que se cuenta mientras se transita ¿no? de manera que lo que está contándose no se constituye en aprendizaje sino en vivencia o sea que cuando uno lo lee dice esta mujer está contando esto mientras lo escribe o está escribiendo esto mientras le pasa ¿no? más allá de que después tenga dos años de corrección por encima o no sé o pasen muchas cosas entre que uno escribe los primeros apuntes y está el resultado final que es el texto entonces a mí digamos en ese sentido del procedimiento en leche lo puedo digamos como ver muy claramente porque sé digamos puedo incluso evocar el momento en que tomaba notas mientras me sucedía esto con respecto al otro texto mi debilidad que tiene que ver mucho con todo esto de las mujeres y tal ese texto como casi todos fue un encargo de una antología que iban a hacer acerca de o sorpresa la condición femenina y un poco nos pedían a varias escritoras que nada que dijéramos nuestras ideas que eso nos venía a la cabeza cuando nos mencionaban la frase condición femenina y esto sumó digamos el texto fue un poco la gota que rebalsó el vaso de años y años teniendo que asistir todavía digamos como a situaciones en las que lo único que parecía interesar sobre una escritora o sobre el trabajo de una escritora es que fuera mujer y escribiera o sea que fuera una mujer alfabetizada más allá de lo que escriba entonces yo creo que en ese texto un poco volqué todo ese hartazgo y todo eso que quería decir y que no lo podía decir tampoco públicamente porque otra de las cosas que pasan cuando te convocan estas conversaciones es que cualquier cosa que digas es utilizada en tu contra cualquier cosa que digas que ponga un poco un matiz a no sé a cualquier cosa axiomática que se diga frente al feminismo a las mujeres a las escritoras mujeres parece que es como alguien que está en contra alguien que le hace el juego al patriarcado y todo esto que dicen entonces uno se cuida mucho cuando habla públicamente de esto y termina siendo como un tibio en lugares en donde justamente no debería ser la condición no debería ser la tibieza y el texto bueno me permitió ser justo lo contrario a lo mejor soy demasiado vehemente en algunas cosas pero pero fue el lugar una vez más en donde sentí que podía poner todo eso de una manera mucho más articulada que si salgo por ahí a decir estoy harta de que habla de feminismo en literatura y habla que suena un poco más bruto no sé pero aparte me parece que en ese texto haces una genealogía de las propias mujeres decís que cuando fuiste madre te volvieron todas las otras mujeres de tu familia a la cabeza y te preguntas cuántas mujeres entran en un cuerpo como si ser mujer no es ser solo eso es toda la herencia de las mujeres es todo lo que una se convierte cuando cambia de rol como madre como hija como pareja como que ahí hay un reto múltiple del ser mujer que no se encasilla tan fácil en una mesa de librería sobre feminismo o en una charla de la feria del libro me parece que en ese texto está muy presente esa multiplicidad sí y también siento que esto que dices de la genealogía sobre todo digamos últimamente siento que es tan necesario para mí lógicamente hablo una vez más de mi necesidad no desdeñar la presencia y el aporte de otras mujeres más allá del lugar desde el cual lo hayan hecho en mi historia personal que así mismo es una historia social es una historia colectiva o sea en ese texto también está dicho o quizá en otro que se llama Residencia creo que es en Residencia este encuentro que tuve con con una mujer que era una feminista en una residencia de escritores y que ella era una mujer mucho mayor que yo era especialista en Black Feminism y ella me contaba digamos que lo que más le molestaba de la coyuntura actual acerca del feminismo era esta sensación de que de que se gestó ayer ¿entiendes? de como que las chicas jóvenes piensan que esto fue una idea que la descubrieron antes de ayer con el Me Too y que y que eso era una manera también que le parecía peligroso porque era como como desconocer todo el camino recorrido todas las conquistas y ella me decía mi abuela cosechaba algodón en en Minneapolis en no sé dónde y yo soy doctor en Princeton o sea sería digamos como también poco poco inteligente este desconocer ese camino recorrido entonces es un poco como también esta incomodidad de que no es algo que pasó ahora no es algo que ahora somos las heroínas porque hay mujeres que publicamos libros siempre hubo o sea y no sé hay cierta incomodidad en que eso se convierta en el único tema sobre el cual podemos hablar a mí me parece genial que sean visibles más mujeres y que haya mujeres escribiendo y que los catálogos estén dedicados exclusivamente a las mujeres o sea no tengo nada en contra de eso me parece que además los hombres que se quejan no sé carguen también con su historia no eres hombre y eres blanco te toca un momento en el mundo en la historia en que bueno hermano no sé algo vas a tener que no sé pagar aunque no sea tu culpa no sea tu culpa un poco o pertenecer o pertenecer o revisar de tu masculinidad por lo menos claro o sea es como que no tengo la menor piedad en ese sentido o sea no me parece que ese sea el tema pero sí la monotematización que desconoce matices que simplifica yo siento que en ese texto un poco la idea era hablar de que en esa frase está bastante dicho pero eso que podemos ser tantas mujeres como nos quepan en el cuerpo y como nos quepan en la vida y que de todas incluso aquellas que despreciamos en el pasado por la manera en que nos educaron por los mandatos que nos dieron de todas podemos sacar algo y todas en última instancia si no podemos sacar algo hacen parte de nuestra constitución es como que somos no sé una suma de mujeres y es medio necio intentar instalar que somos un solo tipo de mujer sí la cual está muy de una manera muy contundente dicha en los textos de primera persona así que lo recomiendo de nuevo y me gustó mucho lo que dijiste también recién porque aparte somos de las mujeres estamos como más predispuestas a transformarnos si hay algo que no nos gusta de nosotras mismas o autoexaminarnos como diría Vivian Gornick tal vez como tenemos no sé es incorporado mucho más que los hombres pero bueno esa es una opinión personal para charlar otro día tomando una cerveza ya nos vamos un poco de tema quería preguntarte un poco más por algunas lecturas que estés haciendo porque casi no hablamos como de otra nada de influencias yo igual encontré varias entrevistas tuyas en las que vos hablás bueno hablás de José Emilio Pacheco hablás de Natalia Ginsberg o no sé así como a los argentinos se nos pregunta siempre por Borges no te voy a preguntar por García Márquez pero digo podría me interesaba por ahí preguntarte algo que a veces les pregunto hacia el final de las entrevistas que es ¿de qué autores esperás sus nuevos libros con ansiedad? porque a veces bueno vos estás muy situada en Argentina conoces el panorama literario local pero también como una escritora colombiana fuiste publicada en distintos países hay a veces algunos escritores y escritoras latinoamericanos que cuesta más poder leer desde Argentina a veces nos llegan vía España no sé pienso en la obra de Juan Cárdenas por decir otro autor colombiano Rita Indiana que es una escritora caribeña que nos llega vía periférica que es una editorial española no sé quería preguntarte un poco eso ¿qué lecturas actuales haces? ¿de qué autores esperás sus nuevos libros? digo tal vez es Carrer el que me vas a decir no sé pero ¿por dónde pasa esa ansiedad lectora tuya de ir a comprar un libro que acaba de salir? ¿qué es lo que esperas leer de eso? a ver primero primero como que como estoy o sea algo que es como muy de este momento yo no sé si en este momento por ahí un escritor más grande me va a decir eso siempre fue así que uno siempre tiende a pensar que le está pasando algo especial en el momento y resulta que es re ordinario tu momento pero a mí sí me pasa que como como que tengo relación con bastantes escritores contemporáneos entonces espero mucho sus libros o sea sé por ejemplo que hay alguien que está escribiendo una novela en este momento sobre X cosa y preguno ¿cuándo va a salir? cuando es como que estoy muy ansiosa por ver qué hacen los que conozco más como por estar al tanto de la conversación que en última tenemos todos cuando sacamos libros y en un mismo tiempo en una generación más o menos similar me gusta un poco como saber qué están haciendo otros qué sacan todo esto y también como para constatar algo que me parece maravilloso y que ojalá siga siendo así y es que a ver a lo mejor uno se requiere como cierta distancia temporal para hablar de movimientos o generaciones pero yo no consigo percibir demasiadas cosas en común con los escritores contemporáneos que leo y que conozco o sea me gusta mucho encontrarme con tanta diversidad o sea siempre que leo un libro bueno tú mencionaste a Juan Cárdenas que no se parece a nada o no sé por ejemplo María Enríquez que es una amiga que quiero mucho o no sé Carbina Sanín que es una escritora que admiro pero muchísimo también no se parecen entre sí en lo más mínimo es como que cada quien tiene su camino su búsqueda no sé en dónde se insertan exactamente de dónde le surgen los temas o sea podemos tener conversaciones larguísimas en donde cada uno intenta explicarlo pero al final el resultado es que siento que hay un mapa muy diverso y eso me me motiva mucho ¿no? como a nivel de lectura quiero saber con qué va a salir ahora tal autor contemporáneo y de mi generación y de mi idioma en fin y un poco más así es como que tengo momentos épocas en que en que me voy como amigando con ciertos autores tú dijiste ahora Carrer yo no leía Carrer porque me parecía o sea me parecía como de esos escritores antipáticos que ya leyéndolo me parecía antipático que decía pero lo leo más eso hace algunos años ahora es como que me he vuelto medio adicta o sea me gusta mucho ese tipo de sí de inteligencia narcisista asociativa que tiene que que me parece como que que hace tan complejos y tan gordos sus libros en el sentido de la profundidad ¿no? de cómo puede me gusta mucho digamos ese tipo de inteligencia que tiene que digamos que en ese sentido también me gusta mucho lo que hace Joan Divión con con las asociaciones hay algo en agarrar razadosamente elementos y forzar asociaciones que tienen estos dos autores que a mí me parece súper atractivo y por eso un poco los busco cuando quiero leer algo así ya sé a quién buscar y después no sé por eso voy teniendo como épocas ¿me pasa algo? ¿cómo? si sos lectora de poesía porque últimamente muchísimo encontré porque por eso hablás de Estela Figueroa en uno de los temas sí mucho eso es algo de unos años para acá yo no fui bastante lectora tardía de poesía y y me encontré como bueno soy muy fan de Estela Figueroa cada vez que sé que va a sacar algo compro un libro de Estela Figueroa bueno tiene bastantes como compilaciones que me han ayudado a ponerme más al día con su obra porque insisto como que la descubrí tarde y y así me pasa con varios autores bueno soy muy fan también de esta autora que que ya es mainstream pero me acuerdo que cuando empecé a leerla me acercaron un libro eh digo re re finito y sucio porque no se conseguía de Sharon Ols que ahora se hizo bastante más conocida o Louise Gluck cuando no la no la leían también recuerdo que Mariana Enrique me regaló un libro y me decía esta puesta no la conoce nadie pero te va a encantar y tal la leí me encantó y desde entonces la seguí eh como que es muy azaroso muy azaroso me pasa algo medio de infantil o rebelde y es que me cuesta mucho leer lo que está de moda o sea como que si sé que hay un libro nuevo de no sé quién dejo pasar un tiempo si me interesa demasiado lo leo después pero como que no me gusta entrar en esa conversación que se produce uno tiende a repetir lo que dicen todos sobre el mismo libro y eso me da un poco de pereza eh pero sí confío mucho como en criterios de amigos que sé que leen bien o que por lo menos su criterio de lectura me interesa o en cosas que voy descubriendo según no sé leo revistas de afuera que por ahí hablan de un autor que no sé te busco en Mercado Libre a ver si lo consigo y no sé es como que soy muy curiosa en cuanto a la lectura también porque siento que los mejores descubrimientos me han sucedido así ¿no? como buscándolos o sin buscarlos casi que han llegado como medio por azar eh así que no tengo un canon no tengo una lista cuando bueno tú dices José Emilio Pacheco pero cuando yo leí José Emilio Pacheco era muy chiquita y también me lo pasó un profesor amigo me dijo mira por ahí te gusta este mexicano y desde entonces me gustó y lo seguí leyendo eh no no tengo eso no tengo como un canon claro de por qué leo qué en qué momento es como que va va apareciendo me parece mejor más divertido que tener un canon ¿no? como el deber ser como lectora de la lectora sí, absolutamente absolutamente a veces a veces eso te agarra como en offside no sé como que vas a un lugar y no leíste la última así que uy no no la leí uy la tienes que leer y tal entonces es como que sí a veces te agarra en offside o la serie del momento tampoco es como que no llego a tiempo pero un poco también como por esa reticencia por eso digo medio infantil porque qué me cuesta igual yo de todo pero es como que no sé me da me da un poco de pereza entrar en esas en esas conversaciones que más bien son como reproducciones de lo que se dice claro sí aparte estamos en una época de una tiranía de la novedad total como que hay que estar al día con todo con la última serie la última película el último libro y el tiempo aparte de lectura es cada vez menor en relación al trabajo y a la pandemia pero bueno bueno buenísimo igual tiraste un montón de nombres si alguien quiere ir buscando por esos senderos tiene de distinta clase de escritores y escritoras para ir probando bueno Margarita llegamos al momento del cuestionario Proust que esto imaginate que cuando lo hacíamos presencial en el museo era más divertido porque hacíamos todo el acting de que te tapabas los ojos y y ahora tengo que elegir yo acá sin hacer trampa igual pero tiene como menos no sé como menos intriga todo esto voy a sacar tres preguntas la idea es que no pienses demasiado y que respondas espontáneamente lo que te lo que te venga a la cabeza la primera dice ¿cuál es tu pintor o pintora preferido? podés decir paso como en los programas de preguntas y respuestas el de la ola se me da el nombre japonés okusai okusai bien ¿cuál es tu color favorito y por qué? negro ¿por qué? porque por mis ojos bueno ahí está ¿cuál es el estado más típico de tu ánimo? ¿cómo se dirá eso? como no sé cómo decirlo en una palabra sofisticada pero tipo el cuelgue constante soy muy despistada estoy como en el aire ah mirá no pensé que eras despistada no sé no me dabas esfuerzo mucho tipo hago listas tengo excels todo pero no consigo ser atenta soy muy despistada bueno voy a tocar otra más porque es divertido esto ¿qué es lo que más detestás? la sobreactuación ¿qué hábito ajeno no soportas? me han contestado cosas como la impuntualidad la ansiedad los que me griten como te digo pistas por si va por ahí hay algo que no sé tampoco sé cómo decir eso en una palabra pero viste la gente que intenta como bueno sí sí sé cuál es la palabra tipo la negación como que intenta matizar situaciones inmatizables como si la negación claramente prefiero un terrorista que un negador ah mira bueno y la última esta sale bastante cuál es tu banda o solista porque tuvimos que agregar solista porque Mayral me decía no bandas no se me ocurren se me ocurren solistas cuál es tu banda o solista favorito favorita y por qué podés decir más de una no sé a ver cantantes que te gusten que yo o sea como que tengo muy pocos momentos de escuchar música porque trabajo en silencio pero los grandes momentos de escuchar música son mientras manejo y ahí yo creo que las listas de Spotify me delatan y hay bastantes momentos en mi día mientras manejo en que escucho a Shakira ah mirá vos tipo los viejos más bien los así cursiloides está muy bien también cantar a los gritos puedo decir más de uno pero me gusta mucho Alanis por supuesto sí no sé lo pongo como medio retro cuando manejo me entra el el viejardo como dice mi hijo bueno está bueno es para cantar yo también claro yo lo que en realidad más que esas más que esas solistas ahora lo que me doy cuenta es que lo que más privilegio en Spotify son esas listas que se hacen llamar happy hits porque es como que es tan distinto a mi estado de ánimo habitual que es como el momento en que me lo permito los happy hits de Spotify esa sería mi respuesta en realidad bien bueno gracias a todos y a todas en el momento del día o de la noche en el que nos estén viendo o escuchando y nos vemos en una próxima edición del ciclo de conversaciones chao gracias